Estamos con... Carmen Martínez López De La Falla Tomás Escarlos Cervera Muy bien, cuéntame, ¿eres fallera desde siempre? Sí, desde que nací Muy bien, ¿de familia fallera me imagino? Sí Muy bien, ¿y has sido fallera mayor este año? Cuéntame, ¿algún momento que destacarías? ¿Algún acto? Pues si me hubieras preguntado esto, antes de fallas te hubiera dicho la presentación Pero después de la semana fallera te digo mi cena Vaya El momento ese en el que llegas, en mi falla tenemos la costumbre de que te hacen un pasillo Y está toda la falla aplaudiéndote Para mí ese momento fue... Súper emocionante, ¿verdad? Para mí me quedo con ese de todo el año Con ese, muy bien Está bien, es algo diferente a lo habitual y además que lo vives muy intensamente como fallera de tu comisión Sí, porque está todo el mundo Claro, claro ¿Y de qué iba tu falla? ¿Quién os la hizo? Pues el artista... No te preocupes Y la falla iba de la música Muy bien ¿Te llevas algún dinot? Sí, me llevé un caset Qué chulo Sí, me gustó porque era mi coche que es antiguo y va de caset Ay, qué gracia Sí, me dice mucha gracia Me encanta Cuéntame, ¿qué opinas del papel de la mujer actualmente en la fiesta? Pues creo que poco a poco, y me gusta, cada vez tenemos más representación y estamos cogiendo cada vez más importancia y creo que es muy importante Sí, de que ya no es solo la representación, que está muy bien, pero también por detrás se trabaja mucho más Exacto, cada vez hay más presidentas, cada vez tenemos más voz dentro de la falla, en la comisión se nos escucha mucho más nuestra opinión y creo que es algo muy importante Claro, en cuanto a indumentaria, ¿te gusta algo más tradicional siguiendo patrones antiguos o eres más oídora de moda fallera? Muy clásica Muy clásica Sota caballo rey Muy bien Soy muy clásica ¿Destacarías algún traje de este año? Mi traje de fallera mayor, me hizo mucha ilusión y para mí es mi preferido Y de los espolines fallera mayor de Valencia, ¿hay alguno con el que te quedarías? Para mí, el morado que creo que llevo, no me acuerdo ahora, uno morado, que no me acuerdo que chica leo, pero ese me encantaba Muy bien, perfecto Cuéntame, ¿tú falla, hacéis actividades culturales, teatro, playbacks? Pues en mi falla el teatro es una actividad muy arraigada y este año yo participé en la obra de teatro cortita que hicimos antes de la presentación Muy bien, perfecto ¿Cómo viviste ese momento en el que te nombraron como preseleccionada? Pues me la han preguntado antes y lo viví con sorpresa porque siempre piensas que puedes ser tú Pero al final cuando te nombran es como que dices, jolín, sí soy, sí, soy esa persona Y al final es sorpresa y mucha emoción y fíjida Perfecto Para terminar la entrevista, recomiendanos una canción y un libro Una canción, pues... Ay, mira con la música que escucho Te recomendaría por ti, Desencerra Y un libro, pues cualquiera de... A ver... Es que yo leo, por ejemplo, Juegos del Hambre Muy bien ¿Cómo te recomendaría uno de esos? De fantasía Sí, sí Muy bien, perfecto Yo también leo muchos libros de ese tipo Cualquiera de esos te recomendaría Muy bien, perfecto Pues con esto nos despedimos y espero que tengas muchísima suerte en la fonteta y que disfrutes de estos días que te esperan Muchas gracias Muchas gracias a ti, un placer Hasta luego Hasta luego